La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad aclara que personas ajenas a la dependencia están engañando a la población al pedirles documentos supuestamente para que reciban créditos que otorga la Secretaría. La titular de la SEDET, Mayra Elena Jacobo, informó que sujetos sin escrúpulos le mienten a personas de escasos recursos al presentarse como supuestos funcionarios, en otros casos dicen ser gestores sociales. En tal sentido, precisó que nadie está autorizado para efectuar ningún tipo de trámites y tampoco para pedir documentos personales a nombre de la dependencia. Ante la gravedad del hecho, la SEDET inició las investigaciones correspondientes a fin de proceder legalmente contra quién o quienes estén haciendo mal uso de los programas que aplica la institución estatal. La funcionaria indicó que los trámites que realizan empresarios y emprendedores es de manera personal y directa en las instalaciones ubicadas en el Centro Administrativo de Gobierno en Tabasco 2000. De manera atenta pidió la colaboración de la ciudadanía para denunciar a este tipo de personas que se aprovechan de la confianza y buena fe de los tabasqueños. Noticias TVT.